España sigue llevando talento a lo más alto de los rallies. Y aquí está la nueva estrella a los mandos de su bestia. Campeón de España Junior acaba de debutar en el Mundial. Este es el piloto y aquí está la máquina. Alejandro, aquí está la bestia. Aquí está el titrón en Rally 2. Es el coche con el que corrimos la temporada pasada y vamos a disputar este año el campeonato del mundo. ¿Esto cómo se lleva? Porque así a simple vista parece muy agresivo. Sí, es un coche bastante agresivo que entrega la potencia bastante bruscamente y hay que dominarlo. En cuanto al turbo, tú enseguida pisas, reacciona, ¿cuánto tarda o no se nota la diferencia? Dentro tenemos como varios mapas de potencia. Hay que darle con mucha progresión al acelerador, pero bueno, depende mucho del grip que tengamos. Citroën C3 de 282 caballos y solo 1.230 kilos mínimos reglamentarios. 1.6 inyección directa de 420 newton metros de par. Imaginaos la potencia de salida. Alejandro, esto es un World Rally Car 2, pero es una bestialidad. Sí, las mayores diferencias con un World Rally Car sería tema de potencia y tema de aerodinámica, pero ya verás que las sensaciones son brutales y va a solucionar. Yo tengo muchas ganas de probarlo. Pues vamos. Dos victorias, dos podios y tercero en el supercampeonato con solo 22 años, le sitúan como uno de los pilotos con más futuro y sin duda gran esperanza de los rallies. ¿Quién mejor que él para enseñarnos los secretos para llevarlo al límite? Perfecto. Y esta es tu oficina, esto es tu entrenamiento normal, ¿no? Sí, aquí es pues donde pasamos muchas horas. Coger el feeling del grip enseguida. Sí. ¿Habéis visto pasar alguno de cerca? Pues así es como se controla por dentro. Tampoco mueves mucho el volante, ¿no? No, es más ir jugando con los pesos del coche, el perno de mano te ayuda mucho y en tierra es un poco así la conducción, deslizando. Deslizando y te anticipas siempre. Sí. ¡Fua! ¡Fua! En tierra retrasas mucho la entrada. Y en asfalto la frenada es bestial. Quinta hora. ¡Fua! ¡Fua! Como cambia la frenada de pista a tierra. Tiras por completo el morro. ¡Fua! 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 Tío, esto es como un baile. ¡Fum! Fluir, flow to flow. Y con todo esto, el copiloto tiene que cantarle las curvas. Derecha, izquierda, después llevamos un número del 1 al 10. La 1 sería la más lenta. Esta, por ejemplo, sería una izquierda 1. Y luego, pues los metros que habría entre una curva y otra. ¡Fua! ¡Alucinante! ¡Joder! Casi le doy aquí sin querer. Sí. Mira, 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 cómo ha dejado el neumático. Alejandro, macho, te lo has pasado bien, ¿eh? Yo he alucinado, pero que es tu día a día, pero yo estoy flipando. Sí, la verdad que en tierra es una conducción muy espectacular. Hay que ir jugando mucho con los pesos del coche. Como si fueras bailando con él. Y la verdad que es muy espectacular. Yo te he visto muy finos, porque el coche reacciona. No sé si es el coche o el piloto. Sí, bueno, el coche va muy bien y, bueno, y nos entendemos bien con él, así que hay mucha confianza. Oye, muchos éxitos para este año. Te seguimos, no nos falles. Muchas gracias. 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 Gracias.